Fue Tazo Fue Tazo Fue Tazo va, fue Tazo viene A ella nadarla detiene Fue Tazo va, fue Tazo viene A ella nadarla detiene Fue Tazo va, Fue Tazo viene, a ella nada lo detiene. Bucky sucia, clase a peli negra con astucia. Los paquets de pelo los mando a pedir a Rusia. Y aquí de 42 pulgadas y rubias, estoy de vacaciones con mi macho por Asturias. A él le gusta que me llegue hasta las nalgas, ve lo que rebote por encima de la falda. Ese macho es grande en par de pose, a mí me carga. Me pongo sumisa pa' sacarle las dos alfas. Fue Tazo, putazo, yo quiero un cantazo. Me gustan los novillos para tirarle el lazo. Cuando los caso, colmillos de plazo. Bebo de su sangre y de por todos los pasos. Fue Tazo, Bucky sucia. Fue Tazo, Bucky sucia. Fue Tazo va, Fue Tazo viene, a ella nada lo detiene. Fue Tazo va, Fue Tazo viene, a ella nada lo detiene. Fue Tazo, putazo, yo quiero un cantazo. Cuando los caso, colmillos de plazo. Con mi tacón rapidito lo aplasto Poquita sucia, te doy un fuetazo Muñequita luciendo en todo lo gasto No te metas conmigo si tú no me lo estás metiendo Puta vampírica, somos la jefa Me siento mala con villana, me estoy riendo Nada no te entiende pa' que lo sepa Fuetazo va, fuetazo viene A ella nada la detiene Fuetazo va, fuetazo viene Fuetazo va, fuetazo viene A ella nada la detiene Fuetazo va, fuetazo viene A ella nada la detiene Poquizucia, poquizuqui sucia Poquizucia, sucia, sucia Poquizucia, poquizucia, sucia Poquizucia, sucia, sucia, sucia Poquizuqui sucia, poquizuqui sucia Poquizuqui sucia Fuetazo ¡Suscríbete!